En líneas generales, todo el nuevo sistema de justicia penal, como así también esto que comentaba recién, que es todo el procedimiento de selección de jueces, resultan ser temas bastante técnicos, a los cuales, por ahí muy difíciles de traducir en palabras sencillas para el común del ciudadano, bastante tediosos para ustedes los periodistas y bastante poco atractivos para la gente, ¿no es cierto? Por eso, en algún punto puede explicarse que la gente a lo mejor no esté tan al tanto de las últimas cuestiones que implica esto. Se han realizado varias tareas de concientización, de publicidad, de formación cívica en torno al nuevo sistema y a lo que él implica, seduciendo en alguna medida a los ciudadanos en los primeros pasos que se están dando en este sistema, porque este sistema ya ha implicado algunas cuestiones, ya por ejemplo ha implicado la posibilidad de que las víctimas participen en el proceso, que es algo propiamente ya de este nuevo sistema, eso ya está vigente y en alguna medida se está intentando hacerle llegar a la ciudadanía. Yo entiendo que, como con todas las instituciones públicas, un poco de rodaje institucional, a medida que vayan funcionando las nuevas instituciones, que la gente vea cómo se realizan los juicios ahora, a diferencia de lo que sucedía antes, muy pronto van a entender las peculiaridades de este nuevo sistema y seguramente también lo van a aceptar, se van a enamorar de este nuevo sistema.